En el Peñón de Gibraltar, colonia británica, hoy se bota, pegada a él está la comarca gaditana, vaya por Dios, del campo de Gibraltar, con sus siete municipios andaluces de la Unión, que tienen muchas razones para estar preocupados, como hay sectores productivos enteros preocupados. Begoña Curiel está en el Peñón de Gibraltar, ahí está. Begoña, buenos días. Muy buenos días, estamos en la frontera, estamos en la línea de la Concepción, a nuestras espaldas, Gibraltar. Es un punto caliente porque, como todos los días, desde las siete de la mañana, es un fluir constante el de personas, motocicletas y vehículos que acuden a Gibraltar para trabajar. Eso ocurre con muchos campos gibraltareños. Dependiendo a qué persona particular o colectivo se pregunte, la cifra varía. Son cifras que bailan porque hay personas y colectivos que hablan de 3.000 personas, de 7.000 personas y en ocasiones hemos escuchado hasta 20.000 personas. En todo caso, es obvio decir que son muchas personas, muchos trabajadores andaluces y, sobre todo, campos gibraltareños. Hemos hablado con ellos según estaban cruzando la frontera en este éxodo continuo que se produce cada mañana. Y, lógicamente, como todo el mundo, cuando va a trabajar tiene mucha prisa, pero hay algunas personas que sí quieren darnos opinión. Hemos hablado con Lourdes. Lourdes se encuentra aquí a nuestro lado porque me comentaba que ella ha nacido en la línea. Nació en la línea. Nació en la línea, pero vivió muchos años en Londres y alrededores, ¿no? 42 años vivió en la línea. Y ahora... En Londres, perdón, en 42 años. Volvió usted a la línea y ahora va a trabajar a Gibraltar. Gibraltar. Supongo que está usted al tanto de lo que está ocurriendo hoy, este 23 de junio. La mayoría de los gibraltareños están a favor de permanecer en la Unión Europea. ¿Qué le parece a usted? Yo estoy muy de acuerdo con ello y yo, mi opinión personal, es que nos quedemos en la Unión Europea. Porque yo creo que Inglaterra, la verdad, que no saben lo que están haciendo porque va a haber más problemas que beneficios. Y más que problemas, aparte, a veces se habla de temor. Porque también está aquí el tema de la soberanía, el contencioso de la soberanía. Está claro que los gibraltareños no quieren ser españoles. Lo han dicho por activa y por pasiva. Y aún así, esa petición, ese contencioso de la soberanía sigue adelante. ¿Cuál es el sentir dentro? Yo, el sentir dentro es que ellos quieren seguir la Unión Europea, pero que siga a Gibraltar como británico. Yo en eso estoy de acuerdo. Porque España, si Gibraltar fuera español, ya vemos la situación que hay en España, que no es nada bueno. Y ahí hay muchos frutos, muchos negocios, todo muy bien, mucha economía. España, ¿qué haría con Gibraltar? No podría hacer nada. O sea, se sabe que es una base donde pasa mucho tráfico de barcos y todo, pero España no puede con eso. Porque es que no puede con lo que tiene ya aquí. España tiene que sacar a este país de lo que está. Y vamos, por hablar más de la mierda que está España, ¿qué haría con eso? Más mierda, no lo veo lógico. Lourdes, muchas gracias. No queremos hacer que llegue tarde al trabajo. No, llego tarde y que esperemos que nos quedemos en la Unión Europea. Y gracias por haberme escogido a mí. Gracias a usted, Lourdes. Bueno, hay muchos ciudadanos, lo que pasa que, como decíamos, lógicamente la gente tiene que llegar a su hora al trabajo. Pero Jesús, también, que es de la Sierra de Cádiz, nos está esperando. Dice que lleva cuatro años trabajando en Gibraltar. Hola, Jesús. Hola, buenos días. Bueno, ¿tú dónde vives? Porque eres de la Sierra de Cádiz, pero ¿dónde vives? Yo vivo aquí, en la línea. Llevo cuatro años de alquiler. ¿Qué pasaría, en el caso hipotético de que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea? No se sabe qué ocurriría con Gibraltar y, por tanto, estarían en vilo, bueno, muchas puestos de trabajo. Y los que tuviéramos más parte del problema seríamos los trabajadores. Pues vamos, sería una vergüenza de que ahora estamos ahí trabajando y en cuenta de eso, pues, nos quedemos parados. Porque esto es un yacimiento de empleo absoluto, Gibraltar, para el campo de Gibraltar, ¿no? Claro, yo soy español y siempre ser español, pero yo prefiero que Gibraltar sea de Gibraltar, que no sea español. Estupendo. Pues nada, Jesús, muchas gracias por atendernos. Este es el sentir mayoritario. Ya se decía, los sondeos apuntaban a que Gibraltar quiere seguir estando como está. Quiere mantenerse dentro de la Unión Europea por los beneficios, su economía, una economía muy próspera, tal y como apuntaba, además, hace una semana David Cameron, cuando iba a visitar y a pronunciar su discurso en contra del Brexit. Una visita que, como saben, quedó truncada por el desgraciado asesinato de la diputada laborista Jo Cox. En todo caso, Gibraltar votará de manera masiva. Parece ser que todos los sondeos apuntan a que la mayoría quiere seguir estando como está, y los campos gibraltareños, por tanto, también. Begoña, si te parece, en el tramo final del programa volvemos contigo y analizamos un poco más despacio toda esta afectación importante que tiene para andaluces de la Unión Europea que cruzan todos los días a ese suelo todavía de la Unión Europea que se llama Gibraltar. ¿Vale? Gracias por ayudarnos y por estar ahí y por informar, Begoña. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!